En el marco de la 53ª reunión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en la capital estadounidense, la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, presentó las acciones de México para el acceso universal de salud y la lucha contra la diabetes y la obesidad. Nosotros esperamos que sí haya un impacto importante, por lo menos un impacto en cuanto a disminuir el consumo. No podemos en este momento decir que vamos a tener un impacto en la reducción de la obesidad o de la diabetes, pero sí de la reducción del consumo de estos productos. El encuentro reunió representantes de países de las Américas, incluidos México, Canadá y Estados Unidos, para abordar asuntos como la preparación panamericana ante amenazas como el ébola. Nosotros hemos estado, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, en coordinación constante con la Organización Mundial de la Salud y también aquí en Estados Unidos, incluso tenemos un grupo de trabajo con CDC de Atlanta, que hubiera una sospecha de algún caso en nuestro país. Tenemos los elementos para el diagnóstico y obviamente ya tenemos definido el protocolo en donde lo tendríamos el manejo de estas personas, el aislamiento, tener todas las condiciones en el hospital. Durante el encuentro, la directora de la OPS, Carice Etienne, reconoció los avances de México contra enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la obesidad, incluida la campaña de educación y el impuesto a refrescos y comidas de alto contenido calórico. Nos da mucho gusto, pero por otro lado creemos que nos falta mucho camino por recorrer, que estamos iniciando una acción muy, muy compleja, yo diría titánica, porque es mucho el trabajo que tenemos que desarrollar para cambiar y hacer más bien que las personas cambien sus hábitos. En la reunión ministerial se reconocieron asimismo los avances de varios países contra la oncocercosis y México podría ser declarado el próximo año libre de ese mal paralizante causado por parásitos. La funcionaria aprovechó su visita para sostener un encuentro con su homóloga estadounidense Silvia Borwell y firmar un memorando de entendimiento para cooperación bilateral en temas como la obesidad. Aunque la secretaria agradeció el reconocimiento a los esfuerzos de México en la lucha contra enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la obesidad, reconoció que falta camino por recorrer y que se continuó trabajando en otros temas de cooperación regionales como el ébola o bilaterales, como la prevención de la salud de los mexicanos en Estados Unidos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano. ¡Gracias! ¡Gracias!